Rosa María Ay, 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 amo el poder Los amarillos se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a baña Los amarillos se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Cuando estaba sentadita en la arena me dice con su mojita vete vamos a bailar Cuando estaba sentadita en la arena me dice con su mojita vete vamos a bailar Paloma, fuera paloma, mira la paloma, paloma, fuera paloma Mira la paloma, paloma, fuera paloma Mira la paloma, paloma, fuera paloma Paloma, fuera paloma, fuera paloma Paloma, vuela Paloma, vuela Paloma Paloma, vuela Paloma, vuela Paloma Paloma, vuela Paloma